Quisiera tenerte en mis brazos esta noche otra vez Que mis sábanas vuelvan a ser las que toquen tu piel Debes confiar en mi, ya no puedo esperar El vacío sin ti me lastima Ya no sientas mi amor que mis besos fueron una mentira Yo te amé y aún te sigo amando hasta el fin Yo sé que somos diferentes pero no tengas miedo Yo puedo llevarte a sentir este amor tan intenso Debes confiar en mi, ya no puedo esperar El vacío sin ti me lastima Ya no sientas mi amor que mis besos fueron una mentira Yo te amé y aún te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Hasta el fin